Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de Bolivia, de Bolivia y su futuro, pero seamos claros desde el comienzo, el futuro de Bolivia está en Santa Cruz y Potosí, recientemente atendí una conferencia del ex ministro de relaciones exteriores Gustavo Fernández Saavedra y después de analizar la situación que atraviesa el mundo, la situación internacional y los grandes conflictos globales en curso, puse en perspectiva a Bolivia, frente precisamente a la evolución de los últimos acontecimientos mundiales, destacando que hacia el futuro nuestro país tiene entre sus grandes desafíos y oportunidades el desarrollo del litio en Potosí y la producción de alimentos en Santa Cruz, pero antes de seguir veamos y dejemos algo en claro, el sector agro de Santa Cruz y el litio de Potosí son fundamentales para la subsistencia y posible desarrollo de la economía, una economía inestable cabe recalcar la importancia que estos dos departamentos tienen en Bolivia y su futuro es clave, más allá de debatir de la política exterior de Bolivia, se deben concertar nuevas políticas, políticas de estado que le permitan a estos dos departamentos orientar sus lineamientos a largo plazo, trascendiendo e independientemente de las afinidades del gobierno de turno, dejando a un lado totalmente la conyuntura política, la confrontación interna que existe dentro del país y poniendo en primer lugar el aprovechamiento y la industrialización de estos recursos. A pesar de la sensación de autosuficiencia económica que nos dieron los años del periodo 2006 a 2014, la realidad actual con las dificultades para conseguir las divisas extranjeras, divisas extranjeras necesarias para poder exportar, divisas extranjeras necesarias para nuestro comercio exterior y estabilidad económica, nos muestran que necesitamos insertarnos competitivamente a la economía internacional. Para ello necesitamos tres cosas, inversiones, tecnología y acceso a nuevos mercados. El mundo afronta varios conflictos globales, eso lo tenemos claro todos, particularmente la tensión que existe entre China y Estados Unidos, quien después de la invasión de Rusia a Ucrania, vuelve a unirse con Europa Occidental, alrededor de la OTAN. Al respecto no debemos equivocarnos, formamos parte de la comunidad internacional de naciones democráticas, que continúa siendo la fuente más importante de capital y conocimiento, y al mismo tiempo, un espacio con el cual compartimos la cercanía geográfica, la afinidad de la cultura y los valores centrados en la defensa sobre todo de la libertad, de la libertad individual y la limitación de poderes basada en los principios republicanos de un estado moderno, aunque nos quieran vender lo contrario. Obviamente China es un gran mercado del cual no podemos prescindir, pues representa grandes oportunidades que no debemos desaprovechar. No podemos darnos ese lujo, especialmente en cuanto a la provisión de alimentos y minerales. Al respecto nosotros debemos definir con claridad que estamos abiertos al comercio competitivo, sin caer en la dependencia del financiamiento externo de un solo país, condicionando el control de los recursos naturales, de nuestros recursos naturales. O por lo menos era algo que teníamos que definir, ya que lastimosamente Bolivia, al igual que muchos otros países latinoamericanos, le debe prácticamente hasta el alma a China. Pero ese es otro tema. El mundo nos ofrece hoy múltiples opciones. De otros mercados, mercados nuevos, mercados desconocidos. ¿Por qué cerrarnos solo a unos cuantos? ¿Por qué cerrarnos simplemente a los mercados más cercanos? O a los mercados que comparten nuestra misma ideología política. Necesitamos que el libre comercio sea la bandera de nuestro comercio internacional, de nuestro comercio exterior. Teniendo totalmente claro que el litio y la agroindustria son los dos grandes sectores con potencial para sustentar el crecimiento de la economía boliviana. Tenemos que tener muy pero muy en cuenta que de estos dos grandes sectores, la producción de alimentos ya es una realidad. Y constituye el sector con mayor capacidad de respuesta rápida para el crecimiento de la producción y la generación de empleos. Ah, y divisas. Y si se les brindara las condiciones adecuadas, su crecimiento no tendría techo. Condiciones adecuadas como por ejemplo la seguridad jurídica, como el acceso a biotecnología, un factor imprescindible para el desarrollo sostenible de la agroindustria, lo cual justamente requiere de una política de exterior seria y estable. Y no de la política exterior que tenemos actualmente, cabe recalcar. Por otro lado, el litio. El litio puede constituir una esperanza muy grande para el país, pero aún no es una realidad. Si bien ya se ha comenzado a exportar, y si bien Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo, a pesar de todo esto, corremos el riesgo de no pasar de la condición de reservas y de exportar simplemente un poco, a la de realmente producir un material industrializado competitivo a nivel mundial. La gran tentación es pensar que así como en algún momento vivimos de la plata, y posteriormente del estaño y del gas natural, el litio vendrá para solucionar todos nuestros problemas, cosa que no es así. Hemos perdido décadas de inserción en nuevos mercados, y en las últimas gestiones perdimos años preciosos apostando a la producción de baterías, mientras que Australia, Chile y Argentina se concentraron exitosamente en promover la materia prima al reducido grupo de empresas que a nivel mundial controlan la producción de baterías. Pero aquí hay muchos pros y contras que daría para otro video entero. El punto es que no debemos caer nuevamente en la monodependencia de un solo sector, para sustentar nuestro desarrollo como país. Somos un país inmenso con una población reducida, y una ubicación estratégica con un potencial enorme. Debemos saber aprovechar con inteligencia y pragmatismo todas las oportunidades que nos brindan las actuales condiciones internacionales, para consolidar una base productiva y de prestación de servicios, para generar oportunidades de progreso al conjunto por supuesto de toda la nación. Pero claro, para esto se necesita un cambio. Se necesita que nuestros líderes, que nuestros políticos, se centren, se enfoquen en lo que realmente importa. Se necesita trabajar en equipo. Se necesita ver más allá del poder y de la ambición. Se necesita superar barreras como la corrupción y el centralismo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees realmente, así como yo, que los sectores de la agroindustria y el litio son los más importantes de Bolivia? ¿Y son el futuro de Bolivia? ¿Crees realmente que el futuro de Bolivia esté en Potosí y en Santa Cruz? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que debemos apostarle todas nuestras esperanzas tan solo al litio? ¿Crees realmente que Bolivia podría industrializarse? ¿O por lo menos dar indicios de esto? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!